2 de octubre no se olvida Pues no, no se olvida Para mi es un año de nacimiento Y pues un año que marca Un año que tenemos que tener presente Para no repetir Pero que tristemente se ha repetido la historia Claro, 50 años es mucho Para que estemos aparentemente en otra realidad ¿Estamos frente a otra realidad? Pues si, es una realidad más cruenta Así es que tenemos que realmente Pernos a pensar y a reflexionar